Hacia falta una crayita fina yita que muestre como se canta El pasaje sabanero en la llanura infinita con arpa, cuatro y maracas Que relate la faena del llanero en vaquería y el ordeño de una vaca De las hojas reviatas, del reciolazo certero que estrecha bestia mananta Que hable de aquella viejita que temprano se levanta Que pila cuela café que tiene arepa y cachapa Y con su piel arrugada se siente como muchacha Que hable de aquella viejita que temprano se levanta Que pila cuela café que tiene arepa y cachapa Y con su piel arrugada se siente como muchacha Cosa bonita en la vida llana y sus remembranzas Música Un pasajito llora o mata y aquí lo ha cantado con corazón y garganta Sé que todo el que lo escuche se le va a arizar la piel Y es porque al llano idolatra Si al llano es naturaleza con ríos, esteros, lagunas, flora y fauna Hasta la cacha es la tierra más senuina Y rica en su gentilicio que Dios pusiera en el mapa Por eso estoy orgullosa de nacer en estas pampas Y a donde quiera que vaya representaré su estampa Hasta el día en que tenga vida lo diré siempre en voz alta Por eso estoy orgullosa de nacer en estas pampas Y a donde quiera que vaya representaré su estampa Hasta el día en que tenga vida lo diré siempre en voz alta Cosa bonita en la vida llana y sus remembranzas Música